Imagínate a un joven llamado Kubo que debe encontrar una armadura mágica que usó su difunto padre para derrotar a un espíritu vengativo del pasado. Kubo vive una vida tranquila y normal en un pequeño pueblo costero hasta que un espíritu del pasado pone su vida patas arriba al volver a encender una antigua vendetta. Esto causa todo tipo de estragos cuando dioses y monstruos persiguen a Kubo, quien para sobrevivir debe encontrar una armadura mágica que una vez usó a su difunto padre, un legendario guerrero samurái. Ahora llega la historia de Kubo que maneja un shamisen mágico y cuyo ojo izquierdo fue robado en la infancia. Con un mono de nieve y un escarabajo a su lado debe someter a las malvadas hermanas de su madre y a su abuelo, quien le robó el ojo. ¿Te lo imaginaste? Pues es lo que veremos en corto. Y así comienza nuestra historia cuando en el Japón feudal Kubo un niño de 12 años con un parche en el ojo atiende a su madre enferma Sariatu en una cueva de montaña cerca del pueblo. Él se gana la vida manipulando mágicamente el origami con música de Tsushami-san para la gente del pueblo, contando la historia de su padre desaparecido Hanzo, un guerrero samurái. Hanzo era un poderoso samurái, pero estaba solo. Pero Kubo nunca puede terminar su historia ya que no sabe qué le sucedió a Hanzo y Sariatu no puede recordar el final debido al deterioro de su estado mental. Para esto Sariatu le advierte que no se quede afuera después del anochecer ya que sus hermanas de nombre Karasu, Iwashi y su abuelo el rey luna que le quitó el ojo cuando era un bebé lo encontrarán y le quitarán el ojo que le queda. Tu abuelo y mis hermanas robaron tu ojo Kubo, jamás deben encontrarte de nuevo. Un buen día Kubo se entera del festival Bon del pueblo que les permite hablar con sus seres queridos fallecidos. Kubo asiste pero está enojado porque Hanzo no aparece en su linterna y se olvida de regresar a casa antes del anochecer. Karasu y Iwashi lo encuentran rápidamente y lo atacan, pero Sariatu aparece de repente y usa su magia para enviar a Kubo lejos, diciéndole que encuentre la armadura de su padre. Kubo se despierta en una tierra lejana y encuentra que Monkey, su amuleto de mono de nieve de madera, ha cobrado vida. Mono le dice que Sariatu se ha ido y que el pueblo ha sido destruido. Y con la ayuda de Little Hanzo, una figura de origami basada en el padre de Kubo se propusieron encontrar la armadura. A eso se le llama estrategia. Ya en el camino se encuentran con Beetle, un samurái apnésico que fue maldecido para tomar la forma de un híbrido escarabajo ciervo humano, pero cree haber sido el aprendiz de Hanzo. En consecuencia a esto, Kubo, Monkey y Beetle recuperan la espada irrompible de una cueva custodiada por un esqueleto gigante. Cruzan el lago Lung en un bote de hojas para localizar el pecho impenetrable en las profundidades del agua. Ahora Kubo y Beetle nadan para recuperarlo y se encuentran con un monstruo marino, el Jardín de los Ojos, que primero usa sus muchos ojos para cautivar a sus víctimas mostrándoles visiones de secretos y luego se los come. Kubo queda atrapado en la vista de la criatura, pero mientras está en trance se da cuenta de que Monkey es el espíritu reencarnado de su madre. Beetle rescata al inconsciente Kubo y obtiene la coraza, pero al regresar al bote descubren que Monkey ha sido gravemente herido luchando y derrotando a Karasu. Ellos van a la orilla para recuperarse donde Monkey explica que el rey de la luna les ordenó a ella y a sus hermanas que mataran a Hanzo, pero ella se enamoró de él y el rey de la luna la calificó de enemiga. Esa misma noche Kubo sueña con conocer a Raiden, un anciano ciego quien le indica que el casco invulnerable de la armadura está en la fortaleza abandonada de Hanzo. Ellos viajan ahí al día siguiente pero se dan cuenta demasiado tarde de que es una trampa tendida por el rey de la luna y Washi. Washi revela que Beetle es Hanzo a quien maldijeron por quitarles a Sariatu y mata a Hanzo. Y claro, Sariatu se sacrifica lo que le da a Kubo tiempo para usar su shamisen para derrotar a Washi rompiendo dos de las tres cuerdas. Ya en este punto el pequeño Hanzo le dice a Kubo que el casco es en realidad la campana del pueblo y Kubo rompe la última cuerda para viajar rápidamente ahí. Ya en el pueblo Kubo se encuentra con Raiden quien se revela como el rey luna. Se ofrece a tomar el otro ojo de Kubo para hacerlo inmortal pero Kubo se niega. Entonces Raiden se transforma en un dragón gigante parecido a Dunk. La bestia Lunari persigue a Kubo y a los aldeanos restantes hasta su cementerio. Cuando la armadura de Hanzo resulta ineficaz, Kubo se la quita y vuelve a encontrar su shamisen, con el cabello de su madre, la cuerda del arco de su padre y su propio cabello. Con ese instrumento convoca a los espíritus de los seres queridos de los aldeanos, quienes le muestran a Raiden que los recuerdos son la magia más fuerte de todas y nunca pueden ser destruidos. Kubo y la magia de los espíritus se protegen a sí mismos y a los aldeanos de Raiden, despojándolo de sus poderes y dejándolo como un humano mortal sin ningún recuerdo. Y estimulados por las historias de Kubo, los aldeanos se compadecen y le dicen a Raiden que él era un hombre de muchos rasgos positivos aceptándolo en la aldea. Kubo puede hablar con los fantasmas de sus padres durante la ceremonia Bon posterior, mientras observan como las linternas de los aldeanos fallecidos se transforman en garzas doradas y vuelan hacia el mundo de los espíritus. Y así es como termina esta espiritual historia llena de armaduras, armados y seres malvados. Y ya sabes si te gustó el video suscríbete, comparte y deja tu like. Este es el fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!